Hola amigos que nos miran a través de las redes sociales, hoy estamos nuevamente con la lección El deseado de todas las gentes. El deseado de todas las gentes, Sergio, un tema importante que nosotros vamos a estar hablando a través de esta escuela sabática y te invitamos a ti a que formes parte de este repaso. Sergio, hay que decirle a nuestra gente que esto es un repaso. Sí, ellos saben que tenemos que estudiar esto no suple el estudio diario o la comunión que nosotros tenemos, simplemente es una ayuda para ustedes si lo podemos llamar de esa forma. Realmente es así y déjame les digo, les cuento y les comento que el versículo de memoria está muy importante que se encuentra en Isaías capítulo número 60 y el verso número 3 que dice lo siguiente Y añadirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, Isaías 63. Sí, y eso nos trae porque muchos de nosotros el problema podríamos decir que somos nosotros porque no hemos aprendido a aceptar los méritos que Jesús nos ha dado y es lo que nos nos da nos trae la traducción durante mucho tiempo hemos anhelado y procurado obtener esas bendiciones pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para llegar a ser dignos de ella Muchos de nosotros creemos que tenemos que hacer mejores para poder conocer de Dios Yo no me voy a ir a la iglesia porque no me siento lo suficientemente bueno para ir a la iglesia Creo que a veces encontramos excusas para no poder tener que darle explicación a la gente de lo que estamos haciendo Exacto, y fíjate lo que estabas leyendo Sergio más adelante dice no hemos dejado el yo, no hemos dejado de poder pensar solamente en nosotros La escuela sabática es para poder tener una relación con Dios y hay algunas preguntas en las cuales vamos a tener que contestar tarde o temprano Recuerda que el trabajo que nosotros hacemos es poder tener un acercamiento con Dios a través de la escuela sabática Fíjate lo que dice aquí Sergio, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando descansamos sobre los méritos de Jesús como el Salvador que perdona los pecados recibimos toda la ayuda que anhelamos Amén, porque la gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación ¿Y qué es gracia? Es algo que se nos da, pero no olvidemos que eso que se nos da tuvo un gran costo, un gran valor de parte de Dios al darnos a su Hijo Porque gracia, como bien lo dice la palabra, viene del griego que está conectada con gratis Es algo gratis, algo que se te da Imagínate tú Sergio, que yo viniera con esta lección de escuela sabática De hecho, para decirles, ya están las nuevas, porque estamos en la lección 12, así es que animamos a que adquieras tu lección La lección que viene, la promesa, el pacto eterno de Dios, te invitamos Te imaginas Sergio, que yo te diera esta lección de escuela sabática del próximo trepeste Y te digo, ok Sergio, aquí está la lección de escuela sabática, ¿la aceptas o no? Si es gratis, sí Pues ahí está, pero sabes que tú sabes bien que costó algo, sin duda Y eso es lo mismo que nos presenta la escuela sabática, viste El precio que Dios pagó, Dios pagó para que nosotros pudiésemos tener gratis la salvación Fue un precio alto, ¿qué tuvo que pagar Dios? Sí, y eso nos lleva a entrar al repaso de nuestra lección de lleno Porque hubo un pago, pero hay que ver qué es lo que se pagó Y cuáles son los efectos del pecado, porque para fin de llegar a la salvación Tuvo una consecuencia, y esa es la que Jesús vino, ¿no? ¿Qué consecuencia tenemos cuando somos pecadores? ¿Qué efectos tienen? Como tú lo mencionaste hace rato, hallamos cualquier clase de pretexto Para poder excusarnos de nuestro pecado, y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel Porque habían algunas preguntas como las siguientes Dice, ¿por qué pedimos que la mano del Señor nos salve, pero Él no nos salva? ¿O por qué ayunamos y Él no nos escucha? Y esa clase de preguntas hoy las hacemos, Sergio, como la que acababas de mencionar hace rato Yo no voy a la iglesia simplemente porque me siento hoy pecador Y no es que te sientas hoy pecador, no es que nosotros somos pecadores desde que nacemos O cuando tenemos alguna enfermedad, algún problema, ¿a quién acudimos? A Dios Pero acudimos porque creemos que nos va a solucionar el problema Pero recordemos que Dios lo hace cuando Él ve que es mejor para nosotros A veces nos deja un ratito que veamos el sufrimiento para apreciar lo que tenemos Y aquí es lo que pasaba con el pueblo de Israel, ¿no? De que ellos sentían el sufrimiento y ocurrían a Dios Y ya que Dios los ayudaba, se olvidaban de Dios Y es muchas de las veces lo que pasa con nosotros Pero aquí Dios obró de una forma diferente Simplemente dejó de escuchar, no porque Él que deseara Dios decide ignorar a su pueblo, no porque ese sea su deseo Sino porque vuestras iniquinidades han hecho división entre vosotros Y vuestro Dios, dice Isaías 59.2 Y eso es lo que pasa, ¿no, Sergio? Nuestros pecados han apartado Dios no se aparta de nosotros Él incluso, Sergio, sigue Sigue llamándonos Sigue llamándonos, llamándonos Y en esta ocasión, sin duda, a ti se te está haciendo el llamado A que podamos reconocer nuestro grado de pecaminosidad que tenemos Y una vez que nosotros aceptemos eso Nosotros, automáticamente Dios, tú Tú abres la puerta para que Dios pueda tenerse contacto contigo Para que nosotros podamos tener acceso hacia con Él Y a través de la lección de Escuela Sabática Poder tener un conocimiento más amplio de su persona Sí, me llama la atención lo que dice la lección El pecado es principalmente un rechazo de Dios Un alejamiento de Él El acto de pecar en realidad se retroalimenta Porque no solo es un distanciamiento de Dios Sino además el resultado del acto Hace que el pecador se aleje aún más del Señor Y fíjate, Sergio Es bueno comentar que el pecado puede destruir nuestra relación La relación entre Dios y tú Porque el pecado no te va a permitir a ti A que tengas un encuentro con Dios Porque el fin del pecado es de que tú te envuelvas en Él Y puedas rechazar a Dios por X O cualquier clase de ejemplo De cualquier causa Y eso me trae a la mente lo que pasó con Adán y Eva Cuando ellos pecaron ¿Qué es lo que hicieron? Se ocultaron de Dios Se escondieron Entonces es lo que pasa con nosotros Puede ser que es algo reactivo De que dice Bueno, yo pequé Yo creo que Dios no me va a escuchar Y como yo ya me hice la idea de que Dios no me va a escuchar No lo busco Esa es otra excusa, ¿no? No lo busco Y hasta que Dios viene y me llama Sergio, ¿dónde estás? Es cuando reaccionamos Pero si no nos llamara Dios Nosotros seguiríamos como una bola de nieve dando vueltas Pero fíjate, Sergio, que Dios ha usado maneras para poder llamar la atención del pueblo de Dios Y lo hemos visto a través de todo lo que es el trimestre Dios ha llamado No nos dicen la primera lección Si tú bien te recuerdas En Isaías capítulo número 1, verso 8 Ven y entremos a cuentas Dios siempre va a tomar la iniciativa para que tú vengas al estudio de la palabra Dios no se aleja de nosotros Nosotros somos, así como Adán, tenemos miedo a que nos llame la atención Así es Y eso nos lleva al siguiente punto de la lección ¿Quién es perdonado? Y podríamos decir, bueno, pues solamente los que se portan bien Solamente las personas que no hacen esto, no hacen aquello Son las únicas que podrían ser perdonados Pero en realidad, ¿quién es perdonado? Es una pregunta Y fíjese, y tenemos que contestarla a través de un escrito Si te das cuenta, en el capítulo número 59 de Isaías Presenta un programa, un panorama alarmante del problema del pecado Nosotros tenemos que darnos cuenta de nuestra manera de ser Porque bien lo dice Jeremías, Sergio, que el corazón del hombre es malo Jeremías 31, 34 31, 34, gracias Es malo y siempre está pensando en el mal ¿Quién lo conocerá? Muestra una pregunta, muestra una interrogante En la cual, ¿quién conoce tu corazón sino solamente Dios, Sergio? Sí, y eso, vuelvo a hacerte otra pregunta A ti que nos estás mirando a través de las redes sociales ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Y también nos manda la lección a que podamos estudiar Romanos 3 Del versículo número 22 al versículo número 24 Y si bien te das cuenta, Sergio, el número 23 es un versículo En la cual casi la mayoría de la hermandad cristiana se sabe ¿Cómo dice, Sergio? Porque la paga del pecado es muerte Pero es interesante porque hago esta pregunta Y eso me trae a la mente, Terron Una historia de un pastor que dijo esta pregunta ¿Quién no ha pecado? Y se levanta una persona entre la congregación Dice, yo no he pecado Y dice, hermano, pues ya pecó Porque no dice la Biblia que no hay ni un solo pecador Exacto Cuando la Biblia dice Todos Todos hemos pecado Mientras todos somos pecadores No hay uno justo Y el único en la cual nosotros podemos ver salvación sin duda Es en Cristo Jesús Los méritos que Jesús hizo para venir aquí Para poder ser humano Convertirse en humano Para sentir lo que tú y yo sentimos, Sergio Y fíjense Como dice la Biblia Como oveja fue llevado al matadero No abrió su boca Y nos mostró el ejemplo de poder ser sumisos hacia la palabra de Dios Y ahí viene con una pregunta, otra pregunta Bueno, entonces ¿Qué de mis obras? ¿Me van a ayudar eso para poder mostrarme que yo soy bueno? ¿Cómo trabajamos las obras? Eso es lo que mucha gente dice Soy cristiano y hago esto y hago esto y hago esto Pero fíjense que no haríamos eso, Sergio Si nosotros no viniera ese poder del Espíritu Santo Para poder llevarlo a cabo Y la lección lo dice El propósito de la ley El propósito de la ley En un mundo pecaminoso No es salvar Sino señalarnos el pecado Sí, a mí me llamó la atención Dice, la fe Se expresa en un compromiso diario Un compromiso diario A ver, a ver Eso me gusta, Sergio Ese párrafo que tú vas a leer Me gustaría que nuestros amigos que están viéndonos a través de la red Así es que si tú acércate un poquito Acércate, échate para acá, dice Sergio Léelo, Sergio Porque está muy interesante Sí, dice La fe se expresa En un compromiso diario con el Señor Que a su vez se revela mediante la obediencia a la ley En el juicio Dios vale de las obras como evidencia Para sus criaturas que no pueden leer los pensamientos de la fe como Él Entonces cuando tú obras bien Es porque Dios ha hecho en ti ese cambio Y esa es la forma que Dios le muestra a los seres que no pueden leer la mente así como tú y como yo Porque nosotros a veces nos dejamos ir por las personas como actúan Y Dios nos dice que es un compromiso diario No es como que salgo de la iglesia, ya me quité el cerrajecito Y ya soy Sergio nuevamente Ya no soy el hermano López Ya soy Sergio Y ya me debo comportar como todo el mundo se comporta No es así Dice que el testimonio habla Sergio Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros Ser testimonios con aquellos que nos rodean Porque yo hace rato estaba hablando con un hermano en la cual me dicen Son mis actos los que hablan por mí Esos son los que van a llevar a X o a tal persona a ver en mí a Jesús Y realmente esto nos abre el espacio Sergio para poder ver el siguiente Llamado universal Llamado universal ¿Qué podemos aprender nosotros en esta oportunidad Sergio en la Escuela Sabal? Tú mencionaste antes de entrar Isaías 61.1 Que dice brilla y resplandece Y eso me llama porque Dios nos llama a que seamos colaboradores con Él A que de una forma nosotros podamos resplandecer Así como lo hizo Moisés ¿Te acuerdas cuando bajó del monte? Y él no se daba cuenta que su rostro resplandecía Y también me llama la atención cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto Que una nube los acompañaba de día y de noche Era una llama Era una luz brillante Y me llama esa similitud, esa comparación Porque me da a entender que Dios Él es el que lleva O es una relación que tiene O un compañerismo que Dios tiene con aquel que quiere hacer su voluntad Sin duda alguna Sergio Siempre me gusta mucho ese verso para aquellas personas que de alguna manera están decaídas Así como el pueblo de Israel en su largo caminar En Egipto por ejemplo cuando salieron Salieron sin duda con muchas preguntas Con mucho miedo Pero más sin embargo salieron porque sabían quien los iba a dirigir era Dios Así que el poder estar siempre con Dios Siempre Porque lo comentaste Tener un compromiso con Él El poder ser colaboradores Él nos da la oportunidad de poder estudiar a través de su Espíritu Santo Para que después nosotros a través de la lección Usemos estos medios para que tú puedas tener el beneficio Sergio De poder conocer a Jesús un poco más amplio Así que el pacto de Dios con Abraham fue finalmente fue un pacto con toda la humanidad Y así la misma forma de Dios Dios por medio de Jesús hace un pacto con el pueblo Y de esa forma lo hizo para todos nosotros Deja Leo esta parte Sergio Porque creo que es importante que nuestros amigos que nos están mirando Pudiesen mirar lo que la lección dice Dios tenía un propósito universal Cuando eligió a Abraham y a sus descendientes A través de Abraham Todas las familias de la tierra serían beneficiadas Ahí en Génesis capítulo 12 lo podemos mirar Así el pacto de Dios con Abraham finalmente fue un pacto con toda la humanidad No con solamente unos Incluso no solamente con los de Israel Con los judíos No es así Cuando Jesús puso el pacto con Abraham Dijo que toda la tierra Ese pacto es para ti Y ese pacto es para mí Así es que si tú que nos estás mirando Te sientes desconectado Y piensas que no encajas en el plan de Dios Quítate eso de tu mente Porque este plan Fue no solamente como decía Marcos Para el pueblo de Israel Es para nosotros Y va a ser para las generaciones futuras Si es que no viene nuestro Señor Jesús Mientras Y fíjate hay una pregunta en este día Sergio creo que estamos ocupando mucho tiempo en ello Pero hay una pregunta que dice En este contexto ¿Cómo entiendes el papel de la Iglesia Adventista del séptimo día? O más específicamente Tu papel individual en la Iglesia Esta pregunta está un poquito Y más ahora en esta clase de problemas O en esta pandemia Tenemos que razonar ¿Cuál es el papel que tú elaboras Dentro de tu congregación? Llámese Adventista Llámese Católica Llámese loco ¿Cuál es tu participación Para que tú puedas ser ese colaborador Que Dios está esperando de ti? Así es Y esto nos lleva al año de la buena voluntad de Jehová Y aquí vemos Estas las profecías de Isaías Me llenan de regocijo Porque Dios no solamente le reveló a Isaías El problema o la dificultad en que se iba a meter el pueblo de Israel Sino que también en esa misma profecía Les da la solución Les da la respuesta Les dice Sabes que no vas a padecer por mucho tiempo Sino a cierto tiempo Vendrá la liberación Y quien de nosotros Ya casi un año con la pandemia Y como que ya vemos esa liberación de parte de nosotros Ya vemos que se van haciendo ciertas cosas Y que no vamos quizás a volver a la normalidad Pero gracias a Dios Podemos ya ser un poquito más Diferentes No es que tenemos que ser objetivos ¿No, Sergio? Tú sabes que Dios Y amigos que nos están mirando Dios permite todo lo que sea beneficioso para nosotros Dios nos llama la atención Incluso a través de la pandemia ¿Cuántos de nosotros tuvimos la necesidad de poder? Ahora, Sergio, mucha gente ya quiere llegarse a la iglesia Se extrañan a su gente Pero Dios Siempre va a sacar De lo malo Va a sacar siempre algo bueno Por eso es que El año de jubileo O el año de la buena voluntad de Jehová Sin duda Hoy en día Pero buenas noticias Buenas noticias Exactamente ¿Quién de nosotros Que estuviera endeudado hasta el cuello Es llegar al día Este día bueno del jubileo Quedabas libre Ya Porque la costumbre que tenían Los israelitas Los judíos en aquel entonces Llegando a un tiempo ya especificado Te perdonaban Incluso los esclavos Eran libres Eran libres Bueno, no tenemos esclavitud Pero como te digo Si tú estuvieras endeudado Pues eso te ayudaba a liberarte De las circunstancias de esto Y por eso es que era un día de alegría Era un día de gozo Aquí menciona el profeta Isaías Dice Al revelarse a sí mismo Mediante su ministerio de liberación Y restauración Esto guardaba similitud Con la actitud De algunos antiguos reyes Mesopotámicos Pero ellos Fíjate como decían lo inverso Ellos cuando entraban Perdonaban las deudas ¿Por qué? Porque querían hacerse los amigos Querían decir Mira yo entré nuevo Y no soy tan malo Pero aquí no Aquí Dios nos dice Que nosotros teníamos Una válvula de rescate Para cuando estuviéramos Hasta el cuello Hasta el cuello Así que familia Nosotros a través de esta Escuela sabática Sergio Hemos de aprender Cómo es que Jesús Quiere salvarnos aún Incluso dentro de nuestros compromisos ¿No? No tenemos esa Tal vez no sé si se pueda llamar Bendición De que Que todas las deudas Que nosotros tenemos Se vayan Pero tenemos la fortaleza De que tenemos a Jesús Espiritualmente A través de su Espíritu Santo Que nos ayuda A poder tener Ese ayuda Que nosotros tenemos Espiritualmente Y eso creo Que la mayor bendición Era sacarnos Liberados De la esclavitud Del pecado Que es lo que Venimos a ver Y eso es lo que estamos haciendo ¿No? Tratar de salir De este Egipto Porque Me mencionaste Que no somos esclavos Pero sin duda En el caminar De este Egipto De la tierra Tenemos un faraón Y ese faraón Se llama pecado Y nosotros Hemos de Hemos de tener La confianza De que Jesús Ya hizo provisión Para que nosotros Fuésemos Ahora libres Así es Y eso nos lleva Al último tema De nuestra lección El día de la venganza Del Dios nuestro Vemos que Jesús Cuando se sentó Cuando fue invitado A la sinagüenza No mencionó esta parte ¿Por qué? Porque era un día Todavía de regocijo Era un día Donde todos Estábamos alegres Entonces para que Traer malas noticias Si lo podríamos De ver De esa forma Pero El día de la venganza Del Dios nuestro Está vigente Y va a pasar Y es por eso Que Dios Nos insta A que estemos A cuentas con Él Porque Aunque Dios Es un Dios de amor Es un Dios de justicia Donde queramos o no Va a venir este día Donde vamos a tener Que dar cuentas De todo lo que hicimos Exacto Exacto Y entonces te invitamos A ti A través de este repaso Nuevamente El repaso de la lección Es solamente Lo que hemos estudiado Nosotros A través A través De nuestro diario Vivir Cuanto tú conoces A Jesús Cuanto tú estudias De Jesús Y en esta oportunidad Queremos dejarte saber Que el día de venganza Porque ese es el título Sergio Que nos muestra aquí La lección De hecho En Isaías 61 El día de la venganza De Dios El día grande El día grande Lo menciona aquí Y espantoso De Jehová Que se cumplirá Cuando Cristo Venga nuevamente Para liberarnos Plenamente Del planeta Tierra De la injusticia Al derrotar A sus enemigos Y librar Al remanente Oprimido De su pueblo Allá en Apocalipsis Capítulo número 19 Podemos comprobar eso Sí El día de la venganza Del Dios nuestro No es algo Exclusivo de Isaías Lo mencionas Como mencionas tú Apocalipsis Joel Así es que Hay muchas referencias Donde este día viene Y lo mencionas Ahora la pregunta Sería esta Sergio Y sería para Todos nuestros amigos Que nos están mirando Are you ready? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Estamos listos Y yo creo que Con esa pregunta Te vamos a dejar ¿Estás listo Para recibir A nuestro Señor Ese día Grande Como dice Joel Ese día Espantoso De Jehová Espantoso De Jehová Y debería ser espantoso Para aquellos Que no están preparados Así que Te animamos A que estés listo A que te prepares Estamos aquí El repaso De Escuela Sabática Y que te parece Sergio Si vemos estos comerciales Adelante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!